Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503. En este día haremos un especial acerca de los países centroamericanos, de los 5 países que conforman Centroamérica desde el inicio hasta el día de la independencia. Muy bien, sin tanta pausada. Comencemos con el programa. ¡Suscríbete al canal! En 1821, extensión territorial 112.422, moneda El Empirá, habitantes 9.265.067, platos típicos, enchiladas, chismos, idioma español, departamentos, 18 departamentos, religión, cristianismo, economía basada en productos agrícolas y remesas. Sitios arqueológicos Parque Ecoarqueológico Cuevas de Talco Ahora nos vamos a los símbolos patos. Bandera La bandera de Honduras tiene dos franjas azules y una blanca en medio. Las franjas azules significan los dos océanos y la bandera significa su pureza. Las cinco estrellas representan las cinco naciones de Centroamérica y simbolizan la esperanza que algún día estos países se vuelvan a unir. Árbol nacional Pinus Flor nacional La flor nacional de Honduras es la orquídea. El ave nacional El ave nacional de Honduras lleva el nombre de comúnmente conocido como guararroja o guacamaya. El animal nacional El venado cola blanca La capital de Honduras está formada por dos ciudades, Tegucigalpa y Comayagüena. La mayoría de los hondureños son mestizos. Los principales productos de exportación son el banano y el café. La biosfera del río Plano fue nominado como una de las siete nuevas maravillas del mundo. A los hondureños se les conoce como catrachos por causa del general Florencio. Se le llamó la guerra del fútbol al conflicto armado que se dio como resultado de la agresión militar de El Salvador contra Honduras. Luego de un partido entre estos dos países, el verdadero objetivo de la agresión salvadoreña era continuar su presión demográfica. En Honduras no hay volcanes activos y solo hay una laguna natural, el lago Yohoa. La moneda nacional de Honduras es el empira y se llamó así en honor a un cacique indígena que luchó hasta la muerte contra los conquistadores españoles. Muy bien, estos fueron datos importantes acerca de nuestra querida hermana Honduras. Sigan en sintonía de El Anónimo 503 para saber más de los distintos países en esta semana de la independencia. Suscríbete y dale like, comparte y recuerda que puedes apoyar al canal en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en un próximo capítulo. Adiós.